Así, ve caminando ahora. Con una suma plata, me veo, me veo, señores. Eso era para comer, y vea. ¿Y tú tienes solares? Eso para comer. ¿Y tú tienes finca? No. ¿Y entonces? Podemos ver que hace como una semana tú estabas aquí en el puerto de la otra. ¿Eh? ¿Dónde fue que te...? En el sitio de Che. ¿En qué sitio fue eso? En Liceo. ¿En Liceo?